¿Cuáles son los factores de riesgo de la isoinmunización materno-fetal? La isoinmunización materno-fetal de una mujer RH negativo embarazada de un bebé RH positivo puede ocurrir en el tercer trimestre de embarazo, pero sucede especialmente en el momento del parto. Otros momentos de riesgo para que ocurra la isoinmunización materna sería tras un embarazo ectópico, después de un aborto espontáneo o interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza algún procedimiento invasivo en el embarazo, si se requiere una versión cefálica externa, cuando aparece un sangrado vaginal en el embarazo y si ocurre un traumatismo o golpe en el vientre estando embarazada. Por ello, en la semana 28 de embarazo, tras el parto y después de cada una de estas situaciones, se administrará a la mujer RH negativo embarazada que no está isoinmunizada la vacuna RH o inmunoglobulina RH para tratar de prevenir la isoinmunización.